Y a Calmarina vienen actuando ya en práctica el tercer año que hay en Algarroba Creativa Y que viene cansada, que otra cosa es lo que decir Tú vas publicando de que no me quieres y que entre nosotros tu grito acabó Y te engañas sola y engañada el rey porque no lo sienta en tu corazón Rosario, Rosario, tu orgullo está la tía Pepe Mi querer te está matando y no quieres comprender que yo ya le estoy cansando Rosario, Rosario, que yo ya me fui cansando y te voy a amanecer Si tú y plantita vinieras buscando a mí Te envío con puño y pidiendo perdón Yo como te quiero, solvina, perdonarte y de nuevo darte Ay, doy un abrazo Gracias ¡Gracias! 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 No tengo interés ninguno Déjenme enviarme otra vez No tengo interés ninguno Porque mi nombre lo crees, y en un momento oportuno, de que yo te necesite. ¡Aplausos! 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 La libertad, la libertad, aunque siempre está cantando, lo alegre su cantar. La libertad, la libertad, aunque siempre está cantando. Gracias. 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 Gracias.